Cacerolazo en la Casa de Nariño. ¿Por qué? Mañana, 25 de junio, los sindicatos del Ministerio del Trabajo de Colombia se dieron cita frente a la Casa de Nariño a las 9 de la mañana para realizar un cacerolazo, manifestando su descontento con las condiciones laborales y la falta de respuesta a sus demandas. La Confederación General del Trabajo CGT responde a la protesta, durallando la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y de diálogo entre el gobierno y los trabajadores. Los sindicalistas están en cese de actividades desde el 31 de mayo y no han conseguido que el despacho de la ministra Gloria N. Ramírez atienda su reclamo, por lo que decidieron llevar la manifestación hasta la sede del Ejecutivo. Si bien en la CGT hay una división entre un bando afín al gobierno de Gustavo Petro y otro que se ha manifestado en contra del presidente, en la segunda la que se sumó a la convocatoria para respaldar a los 14 sindicatos del Ministerio del Trabajo que están en paro. Desde la Confederación General del Trabajo CGT ADDS queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con los compañeros del Ministerio del Trabajo que actualmente se encuentran en vuelta, luchando por sus derechos y bienestar. En este contexto hacemos un llamado a todos nuestros afiliados, organizaciones hermanas y ciudadanos a concentrarnos el próximo martes 25 de junio en las principales plazas de cada ciudad en apoyo a nuestros compañeros, sostuvo la CGT en un comunicado. Los sindicatos están reclamando mejores condiciones laborales para los funcionarios del Ministerio del Trabajo porque aseguran su situación es dispar a la de otras entidades y organismos del sector público. En el pliego de reclamos de la huelga hay puntos como una bonificación correspondiente al 50% de sus salarios, que se apliquen medidas de teletrabajo, se amplíen los beneficios para los funcionarios que tienen hijos de edad escolar matriculados en colegio, y que en general se atiendan una serie de reclamos que vienen presentándose en las negociaciones colectivas desde 2013. Es vital que el Gobierno Nacional escuche el llamado de nuestros compañeros del Ministerio del Trabajo y busque una salida negociada al conflicto. Asimismo, solicitamos que la ministra, Gloria Inés Ramírez Ríos, se sienta a dialogar con sus propios trabajadores en el marco del diálogo social y del cumplimiento de los acuerdos y atienda sus legítimas y legales reclamaciones. Detalló la CGT en un comunicado. Hasta ahora el comité de huelga no ha podido aceptarse a negociar con la ministra Ramírez, sino a través de sus emisarios. Y si bien la huelga implica un cese de actividades en las sedes de la cartera, se han presentado casos de funcionarios que siguen realizando sus tareas de manera virtual. Gracias por ver el video.